Las habilidades artísticas. Bienvenido. ¿Qué son las habilidades artísticas? Capacidades, inteligencias, técnicas, conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes de las personas en términos de arte, incluyendo uso, entendimiento, expresión y obra con finalidad estética y comunicativa suficiente y eficiente. ¿Cómo se clasifican? Artes decorativas, artes escénicas, artes plásticas, artes literarias. ¿Dónde se localizan? ¿Cuál es su utilidad? Conmover, producir belleza, despertar sentimientos, producir emociones, transmitir valores. ¿Con qué se relacionan? ¿Cuál es su relación con el hombre y la sociedad? Ejemplos de habilidades artísticas. Escultura, literatura, pintura. Arquitectura, teatro, danza. Gracias por su atención.